Ah, pero todos son hijos de puta, de acuerdo, de acuerdo, nada más hijo de puta, también me gana ese gordo, yo no lo soporto a ese gordo, y es liguista, claro, para que a mí le van a todos los morados, oiga, usted se pone esa camiseta solo cuando gana, yo quisiera verlo cuando usted pierde, como hoy te perdí yo, decir que soy liguista, a ver si tiene eso papá, a ver si tiene eso papá, es muy fácil cuando gana, pero muy difícil cuando se pierde, y más cuando llevamos seis años de noverna, y diez clásicos de llevar palos, hablamos de otra cosa, ya de fútbol no se van aquí a hablar, el que me hable de fútbol lo mato, vea este man así es valiente, le mande un aplauso a ese valiente, este es un muribundo viviente, le mande un aplauso a ese paliquento